Ah-ahm Jajajaja Wicked Studio les presenta Pal Padrino, el J La versión bastardo Pan comido pa' que Pura soy comanía No hay mas No hay mas Si sale a la perro Y a todos ahorita Me envidian Y al sol Le deseo larga vida Pa' que les jale bien machín Mi progreso Pa' que les jale bien machín Como crezco Que pinche rollo Aquí calmado, calmadón Ya llevo tiempo metiéndole a mi labor Vengo a de abajo y a todo Está a mi favor, pa' uno soy el gay De varios soy el patrón No mucho datos es dejarle pura lumbre Nomás para que compie Y a la chompa la costumbre Yo no me quemo Por eso es donde estoy Pa' que andar de presumido Si yo sé bien lo que soy Tengo de todo Mi cuenta no se vacía Yo no me aburro Aquí el dinero es mi alegría Pocos como yo Pues le atoro Llevo prisa Hablándote chiles Que yo no soy conformista Yo soy el gay Pa' que se lo aprenda bien Salud pa' la envidia Sa' que ni me puede ver Si me desean el mal Yo les deseo lo mejor Neta que sigan viviendo Pa' que la pasen peor Y a todos ahorita me envidia Que eso les deseo larga vida Pa' que le escale bien machín Como crezco Visto bien mamalón La Woodberry Ferragamo Como te explico por dinero No paramos Si hablan de joya neta Me vuelo la barda Con mi cadenón Ni esclava que están bastardas No malo que es Yo presumo lo que ves Pa' que andar en mi tonte Solo para quedar bien Ese pedo no jala Yo nunca soy lambiscón Lo que tengo es por mis huevos No porque alguien me ayude Me ayudó Con mi poder Aquí te poso de gratis Yo soy intocable Como los illuminati Nadie me opaca Yo te brillo mas que el sol Mis dientes son de oro Con diamantes mamalón Yo soy el gay Pero po' dime patrón Que soy la mera vena Ya se escucha ese rumor Que sigan hablando Que les quede la espirita Como su vida no sirve Por la demás la critican Soy bien devoto Me cuida mi niña blanca Mi santa muerte En ningún lado ya me falta Sé que me cuida Me limpia todo el camino La vida este me presto Gracias por dejarme vivo Yo no me quejo Si me caigo me levanto Si me quitas me da No se rompen nuestro pacto Sigo pendienton Bien loco pa' elaborar Yo no vuelvo para pobre Ni loco voy para atrás Ya estoy quedando loco Bien loco Bien salvado Wicked Studio les presento Pa'l parido pa'l patron AJ Pan comido pa' que Un saludo pa' todos los de Wicked Familia, pa' los de Wicked Barber, Wicked Tattoo Pa'l Jam, pa' su esposa Selena, pa' sus adoraciones Mi ama y Meili y el Julián Junior Y pa' raperos más loco, el Psycho Bebe Wicked for Life, sin Marcan Music, el de la S y no se me abajo Si copiaste, ya, el rapero más loco